Esto es lo que dice el señor Donald Trump. Escuchemos. Así las cosas, señor magistrado, pues vemos claramente que esto no es un invento mío, ni que me pueden decir que no está sucediendo, que no hay disensión y que están bloqueando y tapando las voces, callando las voces, que disenten. Y no es solamente las plataformas sociales, los medios sociales, también las noticias, los canales de televisión, la radio.